Ahora bien, nos vamos a enfocar acá en la ciudad de Guatemala, en el periférico, en la zona 2 capitalina, un trailer volcó porque no soportó directamente el peso de la carga. Por eso es importante que cada uno de los pilotos del transporte pesado verifiquen bien esta situación antes de emprender un viaje. Aproximadamente a la una de la mañana de este sábado, algunos vecinos de la zona 2 de la ciudad capital despertaron al escuchar un fuerte golpe en la calle. Al salir, observaron un trailer con un furgón volcado en una curva. Este incidente vehicular se registró en la colonia El Sauce, zona 2 de la ciudad capital, con dirección hacia el puente del incienso del periférico. Cinco grúas se utilizaron para levantar el vehículo de carga pesada. El personal de las grúas trabajó aproximadamente cinco horas para colocar las cadenas y levantar el trailer. Este hecho vehicular provocó tráfico vehicular en la calle Martí, hipódromo a Parque Jocotenanco y la segunda avenida de la zona 2 hacia la zona 1. Aproximadamente a las ocho de la mañana el trailer fue levantado y retirado del lugar. Trabajadores municipales limpiaron y quedó habilitada, permitiendo el tráfico vehicular hacia el periférico. Trabajadores municipales limpiaron y quedó habilitada, permitiendo el tráfico vehicular hacia el periférico.